Yo les dije que vamos a estar con zona de conversación en el día de hoy. Una de ellas es relacionada con la feria científica VolcanoFest 2021. Esto para despertar el interés científico de la comunidad, en general entre los temas de materia de geología y vulcanología, con énfasis en los macizos de la región de Antofagasta. Digo reconocer y voy allá a presentar a nuestro invitado del día de hoy, para que nos hable sobre esta actividad, que para mí los volcanes es un tema. Fui al sur hace un par de veranos atrás, Villarrica, por esos lados, oh Dios mío, llegué a soñar con los volcanes. Pero bueno, de eso y mucho más vamos a hablar con Alfredo Esquivel, geólogo, futuro doctor en Ciencias de la Tierra. ¿Cómo estás Alfredo? Bienvenido a Radio Sol. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros en esta jornada, y sobre todo con esta feria científica VolcanoFest 2021, un tema de volcanes que, como yo te decía recién, ver los volcanes, qué pueden provocar los volcanes, o qué pueden generar los volcanes, es tremendo. Pero bueno, es algo que se está estudiando, algo que ustedes lo ven. Bueno, pero esta feria es como para acercar todos sus estudios a la gente, ¿no? Exacto, es la idea educar a la comunidad con varios de los datos que probablemente muchos de la comunidad desconocen. Por ejemplo, en la región de Antofagasta tenemos 23 volcanes, de los cuales 5 están activos. Bueno, en términos generales, en Chile hay 90 volcanes activos, que uno lo conversa con investigadores de afuera, y es una cifra bien impactante, importante, que nosotros todavía no le tomamos el peso. O sea, ¿estamos rodeados de volcanes? ¿Estamos, Chile, en un país de volcanes? Justamente, rodeados de volcanes cada una de las comunidades, sobre todo acá, obviamente, en el altiplano, con una distancia bien pequeña en relación a un volcán, y siempre o generalmente activo. Oye, ¿a nivel mundial cómo andamos en ese sentido? Chile es uno de los países vanguardistas en lo que a investigación volcanológica se refiere. Hay trabajos, papers importantes que se originan acá, y muchos pioneros en relación a plumas volcánicas, digamos, o a los peligros y riesgos volcánicos, que es un poco lo que está enfocado a esta feria. Bueno, esta feria científica Volcano Fest 2021 es importantísima, como decíamos, para divulgaciones científicas, principalmente lo que son los volcanes. Para ya comenzar a hablar de aquello, explícanos un poquito cómo va a ser, qué se va a revisar ahí en esta feria y todo lo demás. Mira, deja comenzar con un poco contarte con lo que significa el equipo que está a cargo de esta feria o la que está llevando adelante. Bueno, es un equipo, digamos, multidisciplinario, que es del proyecto FIC, es decir, el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional. Bueno, el título de este proyecto es Mitigación del Riego Asociado a Procesos Volcánicos de la Región de Antofasta. Entonces, está claro desde el título que es un trabajo por y para la región de Antofasta. Es decir, hay solo investigadores regionales y todo el objetivo y todo el trabajo realizado es solo con volcanes y comunidad de la región. Por lo tanto, este es uno de los hitos, digamos, más importantes anuales de este proyecto, de este equipo, que además cuenta no solo con un rol geológico, sino que, digamos, ciencia de la tierra, sino que también, bueno, ciencia de la informática, informático, computines, ciencia de las comunicaciones, que es muy importante, periodismo, etc., para poder difundir o, digamos, un poco traducir en un buen lenguaje toda la información geológica y volcánica que nosotros hacemos. Y también ciencias sociales, digamos, toda la parte de psicología, de la resiliencia, cómo uno tiene que ver a los volcanes, no solo tenerle miedo, sino que educarse y saber que también tiene muchas cosas positivas en todos los volcanes. Bueno, por ahí va mi pregunta. Estaba hablando con Alfredo Esquivel, geólogo, futuro doctor en ciencias de la tierra, sobre esta feria. Y claro, el estudio de los volcanes, uno dice, solamente los geólogos estudian los volcanes, pero hay un equipo multidisciplinario que dices tú de cómo ver, cómo estudiar los volcanes, si están activos, no están activos, cuánto tiempo o cuándo se activaron. No sé, es un estudio, pero amplio, ¿no? Muy amplio. De hecho, hay estudios de cómo uno visualiza los mapas de peligro, que es un poco la subarea que yo me dedico, del tema de la gama de colores, en qué formato, qué tanto texto, tiene que ir, por ejemplo, en un mapa, y también el público objetivo. No es lo mismo un mapa, por ejemplo, para la comunidad, para la junta de vecinos, en general, como para el personal, digamos, más político o gubernamental, que es la de toma de decisiones o de planificación territorial. Entonces, son muchas aristas que uno tiene que tomar en cuenta en la construcción de estos mapas de peligros volcánicos. ¿Hay diferencia entre un volcán y otro? Por ejemplo, los volcanes del norte con los volcanes del sur. La tontera que te estoy preguntando, pero por curiosidad. Sí, hay bastante, por ejemplo, con la generación de algunos procesos volcánicos en específico. Por ejemplo, los lares, que son unos flujos, voy a un poco, pero bien brevemente, son flujos, digamos, volcánicos, material piroclástico, que es material generado en los volcanes, con la mezcla de agua. Por lo tanto, bien se puede deducir que en los volcanes del sur hay más presencia de agua, sea por la lluvia, por los casquetes glaciares, por el hielo disponible. Por ejemplo, el Vidarrica es el gran ejemplo. Pero acá en el altiplano, salvo el invierno altiplánico o boliviano, periodo entre diciembre y febrero, no es tanta la presencia del agua. Entonces, hay diferencias, por ejemplo, como te digo, en estos procesos volcánicos bien específicos. Como te contaba yo recién, la otra vez me tocó viajar al sur, ahí, Villarrica, no recuerdo, y justo nos tocó hablar con el guía y él nos hablaba de un volcán que había erupcionado. ¿Está bien dicho eso? Sí, está bien dicho. Claro, dijo, uno miraba, íbamos con unos turistas brasileños, decía, y entraban al lago los turistas en un bote, iban entrando, y yo miro para atrás, dice, y estaba en erupción el volcán y no hallaba cómo avisarle para que se volvieran y devolvernos, dice, pero fue una complicación increíble, así que, claro, por eso yo desde ese momento ya empecé a soñar con volcanes, pero hay que tenerles miedo a los volcanes, ¿cómo lo podemos mirar? Hay que conocerlo, hay que saber cómo prevenir todos estos peligros, el concepto de mitigación también, digamos, posterior, y para poder prevenir todos estos peligros, hay que saber los alcances de estos peligros, saber por dónde se van a orientar, o por dónde van a caer, por ejemplo, estos flujos que yo te digo, o los depósitos, la dispersión y depósitos de caída, entonces, hay que saber su historia eructiva, conocer el pasado, para poder tener bien claro el presente, y cuáles van a ser las consecuencias a futuro también, eso es lo que nosotros hacemos un poco en la parte geológica. Y esa es la idea de, por ejemplo, dar a conocer amigablemente a la comunidad de este tipo, en este tipo de ferias, de explicar todo aquello, ¿no? Exacto, de hecho, sobre todo enfocado en los niños, en las niñas, que es un poco de lo que más absorben todo este conocimiento, y también explicar en los diferentes stands que vamos a tener, vamos a tener siete stands, para explicar al detalle cada una de las subáreas que pueden derivar de la volcanología, siempre uno piensa como los volcanes algo en general, pero hay muchas subáreas, como te decía, o especialidades, como por ejemplo, la lectura de imágenes satelitales, o el control estructural de los volcanes, digamos, la medición remota también de los volcanes, que puede ser de los gases, específicamente el CO2, o también de la sismicidad volcánica, la geoquímica de gases o del agua, son todos conceptos que si uno los tiene bien monitoreados, puede saber bien si viene algo, digamos, en el volcán, algo pronto, una erupción, y con esto construir los mapas de peligro y riego volcánico, que sería el concepto también ya con conciencia social y todo. Exactamente, estamos hablando con Alfredo Esquivel, geólogo, doctor, futuro doctor en ciencias de la tierra, y sobre lo que es esta feria científica Volcano Fest 2021, que se va a realizar el 9 y 10 de diciembre, jueves y viernes de 9 y 10 de diciembre, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas, todo el día, en la Plaza Colón, justo ubicado en la intersección en calle Washington con Arturo Prat, ahí vamos a estar con todo lo que están, vamos a hacer talleres también, como te decía, dirigidos sobre todo para los niños, niñas, los jóvenes en general, talleres como armar tu propio volcán, mira, sí, para que entiendan el concepto de un edificio volcánico y de estos peligros que te comentaba, vamos a hacer experimentos también, cómo erupciona tu propio volcán, a escala obviamente, y con dos componentes, digamos, un poco más técnico, pero efusivo y explosivo para que los niños entiendan la diferencia también y cómo, digamos, en palabras simples, cómo explota un volcán, que yo sé que eso a los niños siempre les llama la atención y es como el sueño de, y van a poder verlo, hacerlo a nosotros con una maqueta, digamos, un poco más grande y ellos también lo van a poder hacer con líquidos pequeñitos y todo para que el típico experimento del flujo de lava en un volcán. Oye, a mí el único volcán que me gusta es el volcán de chocolate A mí también, a mí también. Oye, hablando de aquello de estudios, ¿cómo estamos a nivel país sobre estudios volcanes? ¿Estamos atrasados? ¿Están bien vigilados, si lo podemos llamar así, los volcanes? Mira, la idea de este proyecto era ponerlo en vanguardia y tener el financiamiento que, déjame destacar, contamos con el financiamiento del Consejo Regional, del CORE, bueno, del Gobierno Regional. También. Por lo tanto, y bueno, con el apoyo siempre de la Universidad Católica del Norte, y la idea era tener todos los volcanes que te comentaba de la región, que son 23, en tenerlos en un estudio y en un monitoreo constante. Se ha comprado equipamiento de primer nivel con toda una, con toda esta subarea que te explicaba para tener, digamos, la formación primero de especialistas, tanto con estudiantes de pregrado en la UCN, como de posgrado de magisterio y doctorado, y formar un equipo, digamos, especialista de gente que se dedica a la vulcanología con los volcanes de la región y teniéndolo monitoreado al 100%, por cierto, nosotros salimos al terreno constantemente, tenemos esa ventaja versus, por ejemplo, gente que se podría dedicar a esto mismo, pero de Santiago, porque nosotros agarramos una camioneta, vamos a Calama, San Pedro, y ahí nos movemos a los distintos volcanes que tenemos acá, entonces esa es una gran ventaja, armamos una carpa y ya podemos estar estudiando los volcanes varios días con frío, con lluvia, con relámpago, lo que sea, pero estamos ahí en los volcanes. Y a nivel regional, los volcanes están activos, ¿cuántos hay activos? Mira, activos hay alrededor de cuatro de los 23, pero nuestro principal, digamos, exponente es el volcán Láscar. Claro. El Láscar es, digamos, de los más activos, no solo a nivel regional, sino que nacional. ¿Es cercano a San Pedro de Atacama? Correcto. Sí, está alrededor de unas 40 minutos de San Pedro, cerca de Talabre, por esa zona. Y es un volcán que tuvo una erupción en 1993, en abril del 93, digamos, de una intensidad importante, con dispersión de sinice que llegó hasta el Océano Atlántico, digamos, llegó hasta las costas de Brasil. Entonces, hay que tenerlo en consideración que un volcán que además tiene una historia eruptiva gigantesca y mucho pulso, su historia eruptiva es, como te digo, tremenda. Entonces, nuestro volcán como target, como el objetivo número uno de nuestra investigación. El Láscar, ¿no? Sí. Oye, ¿qué tan destructivos pueden ser los volcanes aquí a nivel regional? ¿Eso se sabe o no se sabe? Es uno de los trabajos que nosotros hacemos, es saber qué tan destructivo en componentes sociales, de infraestructura, también es importante tener en cuenta las carreteras, la línea del tren que pasa, por ejemplo, cerca del volcán San Pedro, que es la que va, conocemos a Bolivia, todo el tema del agua potable, pero lo que hay en relación a las comunidades altiplánicas, sabemos que son pequeñas en relación, digamos, de cantidad de población, por ejemplo, al Villarriga, que tiene Apucón, al lado y la cantidad, pero bueno, son comunidades que están muy cerca y como te digo, con volcanes muy activos como lo es, por ejemplo, el volcán Lasca y Talabre, que está al lado, algunas decenas de kilómetros al lado del volcán Lasca, tiene alrededor de 100 personas que viven ahí, entonces es una cantidad importante y además con toda la población flotante, como tú me contabas que andabas por el Villarriga, tú no vives cerca del Villarriga, pero andabas cerca, entonces imagínate, la erupción ocurre ahí, en una población, digamos, que podría ser impactada o que podría tener algún riesgo latente, toda esta población flotante que acá también hay gente que viene de todo el mundo a San Pedro, a Atacama y hace ascenso casi diario al volcán Lasca, por ejemplo, entonces hay que tenerlo en cuenta también. cuando fui a San Pedro Atacama igual nos contaban historias de los volcanes, cómo habían nacido los volcanes, pero historias, digamos, de los indígenas, claro, esto nació porque no sé qué. Un mito, un mito, y que son como pareja los volcanes y tiene el cráter cortado y es porque se enojó, son historias bonitas que un poco se pasa de generación en generación y uno las cuenta de repente cuando nos ha tocado ir a otros países, uno las cuenta porque son historias que a veces se repinen en otros países, eso es lo interesante, cómo de repente se asocian conceptos independientes de la cultura. Oye, queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy. Antes de ya un poco para ir a hacer la invitación final, ¿cómo le ha tocado ver lo de lo que está ocurriendo en España en Las Palmas, ¿no? En Las Palmas, sí. Yo llegué hace dos semanas de España de un curso en Olo, cerca de Barcelona y pudimos hacer un trabajo de fundirla nuevamente, o sea, digamos, pasarla a su estado de lava nuevamente, en un horno de 1400 grados, pudimos establecer asociación de minerales, un concepto de diagrama de fase, etcétera, que pudimos determinar desde qué profundidad y con qué velocidad tuvo el ascenso ese magma, que es lo que uno ve en todos estos videos, que bueno, la población tuvo que ser evacuada y todo, entonces, muy interesante lo que está ocurriendo allá. Oye, claro, porque ahí se puede estudiar más y... Exacto, sí, como el sueño de todo. Exactamente, era como el sueño ahí. Sí, poder verlo, ahí de hecho tenía mis compañeros, algunos de los profes que todos ahí van y es como el sueño, si están ahí al lado poder grabar videos, sacar fotos y tener la sensación, la experiencia de tener lava ahí al lado. Qué buena. Oye, ya pues, nos pasamos a otro lado pero al final, como decíamos, vamos a hacer la invitación del final ya para lo que va a ser esta Feria Científica Volcano Fest 2021, o tú me dices la fecha, horarios y todo lo demás. Perfecto, Volcano Fest, 9 y 10 de diciembre en la Plaza Colón de Antofagasta y estos dos días serán de 10 a.m. a 18 p.m. Vamos a estar todo el día con Stan, como les comentaba, si revisan nuestras redes sociales de Que Las Volcanes que es nuestro grupo digamos geológico de la Universidad Católica del Norte, van a poder ver el cronograma, a qué hora pueden ir para tener la actividad o ver presencial la actividad de erupción de volcán para poder las niñas y niños participar en el taller de Arma Tu Volcán también, vamos a volar drones que son lo que usamos nosotros en terreno para poder determinar volúmenes de los volcanes, etcétera. Van a ver actas actividades entretenidas, van a obviamente aprender mucho y van a poder tener la experiencia de conversar con nosotros mano a mano y hacernos cualquier pregunta que le haya interesado siempre sobre los volcanes, así que están todas y todos invitados para este 9 y 10 de diciembre. Yo creo que van a haber muchas preguntas Alfredo, así que ahí va a estar realmente interesante la invitación general para toda la comunidad para que pueda aprender y conocer de esto de lo que es los volcanes aquí en nuestro país. Alfredo Esquivel, geólogo, futuro doctor en Ciencias de la Tierra por esta invitación para lo que es la Feria Científica VolcanoFest 2021. Alfredo, que le vaya muy bien, éxito lo que venga. Muchas gracias, igualmente. Listo. 10 con el 25, hablando de volcanes, temblores y lo demás, soda estéreo, cuando pase el temblor aquí en Radio Sol 97.7. 10 con el 25.7.